tiene que ver con el fallecimiento de estos dos hermanos en un accidente de tránsito. Ella está ahora con familiares y amigos. Lisandra, te escuchamos. Exactamente, Susana. Nosotros nos encontramos con Nicolás, con Janet, quienes son amigos de estos hermanos fallecidos en este accidente trágico que ocurrió en las primeras horas de este domingo. Y ellos se van a concentrar justamente para seguir pidiendo justicia por este hecho y por el responsable de este episodio. Bueno, Nicolás, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo y cómo están ustedes también en este momento? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Estamos todos tristes, obviamente, congojados y quebrados por este accidente fatal, ¿no? Lo que nosotros estamos hoy es difundiendo una convocatoria o un abrazo a la familia. Es un pedido de justicia acá frente a tribunales, que es el lugar correcto e indicado para hacerlo. Mañana jueves a las 18.45 hacemos una concentración acá para pedir justicia por Damián y por Jéssica. ¿En tu caso eras amigo de Damián, de Jéssica, de ambos? Sí, yo era conocido de Damián. Él ha trabajado muchas veces conmigo en mis eventos y con mi amigo Joel. Y hemos compartido juntadas. Éramos amigos, sí. O sea, no éramos amigos de frecuentar seguido, pero lo conocí, era un buen pibe, era muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿qué te ha generado, no, esta noticia? ¿Cómo ocurrió también el accidente? Que me va a generar, obviamente, un quiebre total, porque más allá de no ser amigos cercanos, lo quería un montón. No te puedo explicar, pero obviamente que a todo el mundo le puede afectar una noticia así. Gente que no conoce a la familia en cuanto al hecho es algo que nadie quisiera estar en ese lugar, ¿no? Totalmente. Y si bien no eras amigo cercano, cercano, ¿te has podido comunicar con su familia? No, con su familia no. Igual, por una cuestión de respeto, decidí, obviamente, tomar hasta ahora distancia. Sí, me he comunicado con gente de su entorno más cercano y he hecho llegar, por supuesto, mis condolencias y mi tristeza a raíz de todo esto, obviamente. Janet, bueno, por ahí llama la atención y también, bueno, se han dado a conocer los primeros resultados de una negligencia por parte del chofer de colectivo. Me imagino como amiga, no sé, contanos si eras amiga de Damián, de Jessica, en tu caso. Sí, yo soy muy amiga de Damián hace mucho tiempo, de hace 13 años casi. Dami es un ser de luz. La gente que lo conoce porque él hacía eventos y demás, siempre lo conmemoran y como que mucha gente la conmovió por este hecho de que fueron los dos. Y la gente que lo conoce sabe que es una persona que donde iba siempre era positiva, con su sonrisa. Capaz que estaba pasando el peor momento de su vida, pero estaba con una sonrisa siempre, siempre. Y sí, con respecto al hecho, había cámaras, mostraron que iba en exceso de velocidad, se sabe que él, viste, que los ERSA tiene como, ahora los monitorean y tienen como un horario de llegada, no llegaba a tardar el lugar. Entonces, claramente fue un hecho de negligencia. Así que esto es también para que la justicia actúe como tenga que actuar y que no haya ningún beneficio. Viste que a veces hay discarcelación, que sea lo que tenga que ser porque realmente fue un accidente trágico. O sea, se llevó dos vidas, dejó una familia destrozada. Es muy doloroso. Muy doloroso. También la invitación para aquellos que quieran sumarse a este pedido para acompañar, para que no ocurran más accidentes de este tipo. Sí, nosotros estamos publicando fotos en las redes sociales para justamente esto, para que todas las personas que quieran y puedan venir, es como dijo él, es un abrazo a la familia, es también para mostrar la presencia de todos, de todo lo que pasó, digamos. En tu caso y en lo personal, ¿cómo transitas este momento? Yo muy mal, o sea, mal. Pero bueno, algo que no sabés. O sea, de un día para el otro, además había pasado, el día anterior había sido la fiesta, todos habían estado como en esa etapa, ¿viste? Y fue como en un segundo que te lleva un mensaje y ves y decís, no puede ser. Al principio no caés, a mí mandaron la noticia, a mi papá, que prácticamente Dami era como un hijo más en la casa. Era parte de tu familia, ¿no? Sí, sí, total. Y bueno, nada, yo lo leí, dije, no puede ser. Me llegan los mensajes, de golpe de leo, dice, falleció. Nada, fue como, no caía, estaba en shock y al otro día ya estábamos en el funeral. ¿Lo habías visto hace poco a Damián? Nos juntábamos mañana a comer. Él estaba con muchos proyectos. El tema de la pandemia, como que lo había tragado mucho laboralmente, entonces él, con todo el tema de filmar y demás, no podía. Entonces empezó a trabajar en Pauletti. Y ahora, bueno, había renunciado y tenía muchos proyectos. Estaba con todo el tema de cine, estaba haciendo todo para... Tenía muchas ideas. Iba a terminar su carrera de cine en Santa Fe, que él no quería terminar la carrera online. Entonces él decía, yo no quiero recibirme a través de una computadora, quiero terminar la carrera y presencial. Así que nada, una persona que tenía un montón de sueños, de cosas por hacer. Y bueno, por eso también es lo que más duele, porque es una vida joven, digamos, que tenía un montón de proyectos y cosas. ¿Cómo lo recordás? Yo a Dami lo voy a recordar siempre como mi mejor amigo, mi hermana. O sea, es alguien que ya no voy a encontrar. Vamos a reiterar la invitación. ¿Te parece la concentración? Sí, la concentración mañana a las 18.45 acá frente a tribunales. Y es un abrazo a la familia Cancio Bupo. Muchísimas gracias a ambos. Bien, amigos, entonces, de estos dos hermanos, Susana, de Damián, de Jessica, que obviamente quieren hacer esto, ¿no? Concentrarse aquí frente a tribunales, ni más ni menos, pero para abrazar a las familias. O sea, si bien sabemos que para el principal acusado, que es el chofer de colectivos, hay 30 días por delante de prisión preventiva domiciliaria, mientras tanto se sigue con la investigación, lo que ellos quieren es acompañar a la familia y acompañar y atravesar este dolor con ellos. Terrible, sí. Vamos a estar acompañándolos desde Canal 9 Litoral también, en todos los reclamos que tengan y en todas las necesidades de nuestra parte, porque es un dolor muy grande el que está pasando la familia. Gracias, Lisandra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pausa.